Y en uso de mis facultades como Presidente de la República, he declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocio de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Thor Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo, deben irse del país en 48 horas en protesta y en defensa de la dignidad de la patria venezolana. Ya basta de conspiraciones. Las sanciones promovidas por la derecha venezolana y firmadas ayer por el presidente Donald Trump contra Venezuela ofenden la dignidad nacional. Yo repudio todas las sanciones que se pretenden contra la República Bolivariana de Venezuela porque le hacen daño, generan sufrimiento al pueblo de Venezuela, generan daño económico, físico, financiero, monetario al pueblo de Venezuela. Las rechazo, las repudio.